¡Suscríbete! 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 ¡Spiderman Black Cat acaba de robar en el almacén de pruebas de la policía! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ese lugar es como Fort Knox! ¿Recuerdas las gatas que hallaste? Pues cuando las metimos en la sala de pruebas se sincronizaron, potenciaron su señal y desactivaron las alarmas. Nadie la vio colarse siquiera. Sabía que encontraría las gatas y que te las enviaría. ¡Me la ha jugado! ¡Otra vez! ¿Qué se ha llevado? Solo su traje y su equipo. Ha dejado que encuentre 50 millones en objetos robados solo para recuperar sus cosas. Eso significa que tiene planeado algo más gordo. Caray, tiene su mérito. Te la ha jugado bien. ¿Estás sonriendo? Estoy notando una sonrisita. Tengo que irme. Amigos, Mark en esta fecha porque voy a decir algo que jamás esperarían de mí. Spiderman lo ha hecho bien. ¿Estoy diciendo que me había equivocado con él? ¿Es esto una disculpa? ¡Para nada! Verán, sé de buena tinta que él es un oyente asiduo del programa. Ahora todas las...